ha pasado una semana desde que empezó el campeonato mundial y ya algunas personas han llegado a en el max y tenemos algunas sorpresas de ex vamos a empezar a ver los decks de la xenofan que ha llegado a n de max en el formato de speed duel empezando por dark side que usó dos decks el primero es uno de los mejores decks actualmente el deck de hyperion por cierto si quieren ver algunas repeticiones de duelos ya saben que casi todos los decks están subidos al canal así pueden ver cuáles son las fortalezas y las debilidades pero si este tiene casi todo lo que es parte del deck lo único sorprendente es el heraldo púrpura normalmente si juega el heraldo verde para poder negar unas cuantas cartas de magia pero el púrpura casi nunca se juega y bueno igual tiene varias hand traps y la condenada vale junto con cosas para poder impedir jugadas del oponente que son la imbécil y el interruptor de invocación para el extra de que es lo estándar y su otro deck es el deck de shadows y seguimos esperando a que la trampa se reimprima saliendo a la selection box igual que su monstruito sr pero bueno creo que eso será hasta casi septiembre vale y también ya está estrenando las nuevas cartas de fusión que vienen en la última caja el monstruo de tierra muy bien felicidades a dark side también de una vez por se me olvida luego decir a cada uno felicidades a todos los que han subido a en el max y también agradecerles por haber subido sus decks vale varios de estos que vamos a ver van a ser de rush porque aquí era donde está todavía rush luego tenemos a yoshimitsu con su deck de rockets que ya está posicionando muy bien este deck ya la gente vio que sí es bueno es prácticamente el mismo de que subí desde la primera vez es que sí cuando lo vi moverse dije sí sí es muy bueno este deck la única diferencia con el de que yo subí es que en lugar de las melodías tenía el barranco del dragón pero si la melodía es muy buena porque te permite sacar también a tu levionero así es la única mejora que le haría sí o sí al de que yo subí para que lo tengan en cuenta vale y aquí lo hizo free to play tiene nada más una sola copia del ur dos copias de el nuevo ritual que es cr y obviamente lo anterior a tres copias o si o si lo requiere vale muy bien por yoshimitsu luego nos pasamos a kamikami con otro de de agentes así un poco más reducido menos cartas nada más dos copias del imperio en dos copias de básicamente dos copias de la carta de las anniversaries y una sola copia de la nueva caja también para que vean que sí se puede armar free to play pero obviamente también algunas hand traps eso sí con sus tickets de ensueño ya digo ya que están dando casi siempre cinco tickets urs y sr de ensueño al año así que si es muy sencillo de tener todo eso vale felicidades al kamikami luego tenemos a no perdón este es de rush este sí es speed con de rock igual un deck de borrel igual un poco free to play porque nada más tiene una sola copia de esta cosa pero si tiene tres copias del levionero vale igual para carta que no habíamos mencionado que no hemos visto antes es cartas del alma también sacar un monstruo 4000 justamente como lo hace la habilidad este podría sacar la lancea o te podría sacar a los monstruos que requiere el de vale muy bien nos vamos a night black con su deck de live twins para que vean que toda sirve y nada más tiene dos copias de la roja la azul si tienen las tres pero sólo dos de la roja vale igual unos cuantos caillus por ahí para tener unas cuantas invocaciones extras y poder hacer sus jugadas con los links e igual tiene el controlador para que esas invocaciones extras le sirvan en todo caso poderse robar un monstruo del oponente muy bien night black luego nos pasamos hasta a déjeme mejor agarrar en la cosa de estas y guille blaze con su deck de blue ice la carta más potente ahorita que es el hit wave la oleada de calor ya que impide que las personas hagan sus invocaciones especiales pero este deck puede hacer gracias a la habilidad una invocación normal sin tener que sacrificar así que puede dejar un brick en el campo y bueno obviamente sabemos que la habilidad le permite también sacar ella sea alma sucesora o la fusión la ultimate fusion dándole una muy buena jugabilidad ahí mira spartox está a punto de subir su deck también vale vámonos a los siguientes decks search guerrero con otro deck de rockets pero ojito este es el deck común y corriente es el deck anterior con la habilidad anterior también la la habilidad que te saca el campo para que vean que también los decks antiguos pueden hacerla pues aquí simplemente es para medir a tus rockets para poder hacer tus jugadas ya sea tus sincros tus fusiones tus links o tus exits y aquí está estrenando los nuevos exit bueno los de la anterior caja pues con el arc rebellion igual ustedes pueden ajustar el deck dependiendo de cómo vean los decks a los que están enfrentando por ejemplo ya muchos me dijeron el día de ayer que ya casi nada está jugando back row entonces y bonitos y cosas así no son tan importantes los podrían considerar hacer cambios por ahí vale nos pasamos a los siguientes que sean de speed con cool steve y sus buenos speed roids ya saben que los speed roids tienen muy buenos sincros para poder negar unos cuantos efectos también tienen su estilo black rose destruyendo todas las cartas con su sincro 8 entonces tienen una muy buena jugabilidad muy buenas formas de limpiar e impedir jugadas digamos entonces con ocelot y su deck de imperium también aquí sigue un poco más completo tienen los tres imperium pero nada de la nueva caja nada más tiene una sola copia una sola vuelta a la nueva caja y del extra deck tiene igualas nuevas cartas literalmente es muy muy free to play nada más una sola vuelta a la nueva caja pero si la vuelta completa de la anniversary box para seguimos entonces ribas con su deck de yis es uno es que siento que podría seguir dentro la tier list sigue estando decente de aquí ya lo ajustó a lo del formato actual ya tiene más hand traps tiene cinco hand traps tres lanceas y dos bueno entre bailar y moonlight y unas cuantas protecciones para su deck vale seguimos entonces nos pasamos a regulión con deck de las alteradas ya ahora que no tienen la mela busca limitada tres pueden usar cartas de trampa limitadas a tres y también ya que ésta no está limitada uno ya pueden jugar dos copias muy bien ya tienen muchas más opciones de cartas y aquí está el extra deck ahora también con la nueva carta el link cuatro para poder terminar duelos igual que la poquirú en el deck principal muy bien luego tenemos a ariel con su deck de galaxy ice con la habilidad de adviento el cual le da básicamente un más dos siempre que veo que usan la habilidad veo que así su primera mano cuatro cartas pum seis cartas así el deck fácilmente puede dejar a sus exits puede hacer muy buenas jugadas y ahora también con las protecciones de el exit nuevo 4 y también el link tiene muy buenas jugadas contra el meta actual vale digamos entonces esto es delfín mañoso con el deck de salamanto great clásico salamán era más ahora con bailers y el darjo ya que se pueden proteger con el link 1 así nada más limpias el campo oponente y por cierto darjo les muy bueno contra los rockets están enfrentando mucho rocket metan darjo digo casi contra cualquier de que es bueno darjo pero sí a ver si le empiezan a liberar cosas a este deck o por lo menos que le saquen más soporte pronto soporte vale sigamos entonces astrea con su deck de blue ice igual muy parecido al otro dos copias de cada unas cartas de juego rápido es tienen tres copias de el espíritu para poder limpiar un poco de back row en todo caso y cinco cartas de hand trap igual el hit wave y aquí está el extra deck por si alguien pregunta que tienen el extra deck es siempre lo mismo por cierto ahorita muchos están prefiriendo jugar también con dragolón como exit principalmente para contrastar a los rockets digo para contrastar a blue ice y rockets los para que lo tengan en cuenta tienen una muy buena opción de exit 8 para sigamos entonces tenemos a joe con deck de pk de hecho tenemos dos de pk seguiditos con la nueva habilidad de rebelión de los asaltantes con las escamas también y a nuestra excede que aquí está el extra de los nuevos exit también y también la posibilidad de sacar a ofión que puede restringir muy bien al oponente con el ofión pero sí la razón por la que no se está jugando tantos pk digo aquí tenemos dos seguiditos igual con itachi la razón por la que no está jugando tantos pecas es debido a las lanceas precisamente es la stay porque todo el mundo está llevando en estos momentos y que los rockets pueden buscar con una nueva habilidad así por eso es que estamos viendo menos y menos pk pero bueno aquí tienen otro ejemplo es muy parecido anterior nomás creo que cambia las hand traps y listo va sigamos entonces tenemos rush el kaiser con otro deck de pk 3 seguiditos pk parecía el extra de que es prácticamente lo mismo nada más aquí no está usando a ofión era este pues igual cambian un poco no tiene tantas hand traps digo si tienen algunas pero no tantas tiene más cartas para limpiar back row y para protegerse del back row también con las lanceas va y luego tenemos a alf con una sorpresa con el deck de los rituales lips esta sí es una enorme sorpresa y es que ya no tiene nada limitado verdad antes el viejito era el que estaba limitado ya está libre así ya que ahora todos los decks son muy lentos de todas maneras ya no es como que duermas al oponente con tus jugadas de ritual es lips ya las personas están acostumbradas a tanto combo así para que vean que muchos de ex pueden subir en el max para que veas que incluso tu deck puede lograrlo vale felicidades al alf lo tenemos a willy con otro deck de blue ice otra forma de construirlo con una sola copia de cada una de las cartas una sola copia de la estructura y una sola vuelta de la caja de alma sucesora un poco más free to play vale muy bien ven un poco más de ejemplos lo tenemos a kiki con otro pecas aquí está usando la carta counter incluso igual varias cartas para poder limpiar back row para poder protegerse y él está usando a ofión también está usando a la horda de maldad otro exit que pueden meter ya que todo tu deck es de oscuridad y ya tienes un book of moon compactas básicamente lo tenemos a gaffer con el deck de solar a balón el deck free to play por supuesto te conviene más tener un montón de hand traps porque la habilidad te permite cambiarlas en todo caso pero bueno aquí está mostrando una carta free to play que es la de la arquera igual mostré en mi vídeo varias cartas free to play igual en los comentarios dejaron muy buenas opciones de cartas por si quieren verlo como por ejemplo el que fue la moda de las calaveras no me acuerdo yo no estoy muy seguro también si la habilidad te restringe o algo así según yo no entonces ahí puedes considerar hay otras cartitas también para hacerlo lo más free to play pero si el extra de creo que casi todo el mundo lo juega de esta manera vale tenemos a jumena jr con el deck de agentes otra vez esta vez y con más copias de la ur y dos copias de la anniversary box vale vale nos pasamos entonces a adriano chija con su deck de rockets también ojito también es nada más rockets es con la habilidad anterior no es el deck nuevo igual vemos casi los mismos exits que la vez anterior con los nuevos exits de la última caja lo tenemos a chris con el deck de rituales los bls bueno es bls con mosqueteros en aunque lo había visto así pero vale ya sabemos que la realidad te acomoda muy bien todo seguimos entonces ahí está lo de rush y lo tenemos a raven con su deck de jubel neos jubel demostrando que todavía funciona y aquí tiene triple interruptor de invocaciones para parar un poco las jugadas del oponente ya que casi siempre ellos en su turno nada más hacen una pues el caso dos invocaciones es que tienen la fusión así pueden utilizar muy bien ese interruptor para pararle un poco las jugadas al oponente lo tenemos a master chip con su deck de no es si no tiene el link 5 entonces es el de quantum y de cuántico que es el deck enfocado a la sincronía con la habilidad de cuánto de sincronía muy bien si consideramos la estructura pues como ya viene en frito play de estas prácticamente podríamos considerarlo un poco barato y que nada más necesitas la nueva caja con las sr es el sincrón y también tu sincro obviamente y que no tan caro va ya tenemos a eater dangerous con su deck de borre también este sí es el nuevo deck y aquí nos está mostrando otras cartas que tal vez muchos no estén acostumbrados a ver como por ejemplo el blue eyes o sea un vanilla más bien de luz y necesitan sí o sí el dragón siempre que vean un vanilla random de luz es porque tienen a este dragoncito de los red eyes el cual se invoca de manera especial tirando al cementerio desde del deck un monstruo dragón entonces siempre tiramos a este y para qué lo queremos para ya tener los recursos necesarios para poder invocar al levenero ya que casi todo nuestro deck es de oscuridad ya con esto aseguramos tener uno de luz parece que siempre van a ver algún vanilla por ahí va digamos entonces y ahora sí tenemos el último spartox que justo a tiempo metió su deck de red eyes demostrando que los red eyes todavía están vivos una última sorpresa para los decks n de max entonces tenemos también alma sucesora ya que tiene algunos vanillas por ahí perfecto tenemos solamente una fusión red eyes prismática por cierto y de hecho casi de todo nada más tiene una sola copia bueno no el de metal si tiene de tres copias nice pero sí siento que es más barato de lo que he visto normalmente los red eyes porque como ya tienen tantas cartas dispersas en diferentes cajas siento que ya se hace muy caro esperemos pronto tal vez en julio saquen una pick up reimprimiendo todas las cartas red eyes esperemos con ami por favor hazlo realidad pero sí familia esos son todos los decks de la xenofam que han subido a n de max ya en tan sólo una semana si ustedes quieren subir sus decks ahí está el enlace del disco en la descripción ahora sí familia me despido muchísimas gracias por haber visto este vídeo también de nuevo agradecer a todos los que subieron sus decks y también a todos los miembros del canal y sus seguidores del twitch por su gran apoyo les mando un gran saludo y nos vemos en la próxima bye